Señoras y señores, buenos días. Sean bienvenidos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es sede del foro Partidos Políticos y Democracia en la Ciudad de México. Este foro fue organizado por todos y cada uno de las y los integrantes de la Comisión de Asociaciones Políticas de este Instituto Electoral. Como observan en el programa, tendremos la presentación del libro La Ciudad de México y su esquema electoral por la maestra Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Contaremos con dos mesas, cuyos ejes temáticos son campañas y organización de procesos internos de selección de candidatos y fiscalización y gastos específicos. Cedo el micrófono a la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Instituto Electoral de la Ciudad de México a esta serie de mesas de trabajo que tendremos a partir de la iniciativa que surge en una reunión con los representantes de los partidos políticos ante este Consejo General, en el que coincidimos en la necesidad de intercambiar puntos de vista, no sólo de ellos, sino de quienes le damos vida a toda la cuestión electoral desde los partidos políticos, la autoridad electoral, la ciudadanía que se encuentra interesada en este tipo de actividades, candidatos, candidatos sin partido en general, llevar el tema y la discusión de los asuntos electorales a toda la ciudadanía porque justamente así y en esa pluralidad es en la que debemos ver la democracia y en consecuencia los procesos electorales y todo lo que surge alrededor de los mismos. Entonces, pues qué mejor marco que para iniciar estos foros que el documento elaborado por magistrados y consejeros electorales a partir de las experiencias que ya se han tenido en el desarrollo de los procesos electorales, sobre todo en la Ciudad de México que ahora se tiende mucho a tener una visión muy general, olvidando las particularidades de cada entidad. Entonces, la importancia de esta serie de mesas de trabajo y de la presentación de este libro es justamente ver la perspectiva de lo electoral desde nuestra ciudad, con sus peculiaridades, con sus avances, con su experiencia, con su ya larga vida de procesos electorales, contrastante con la corta vida de democracia plena que tenemos. Entonces, yo quiero dar el uso de la palabra a quienes nos acompañan para que nos den su punto de vista de este evento. No sin antes agradecer a todas y a todos aquellos quienes ya se han inscrito para participar de alguna manera, ya sea como asistentes o como colaboradores para tener mucho que decir en estas mesas de discusión. Agradezco de una manera de verdad infinita a mis compañeros del pleno, del consejo que tuvieron la confianza de que este evento se realizara y que por supuesto hoy están aquí acompañándonos en la medida que las agendas nos lo han permitido en esta parte inaugural. Les agradezco mucho a todas y por supuesto, en primera instancia, a los partidos políticos, a todos ellos representados en esta herradura, porque todos han tenido una participación muy intensa en la organización de este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Continuamos con la participación de la consejera electoral, Miriam Alarcón Reyes. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada quiero agradecer a la consejera Carolina del Ángel la iniciativa de este evento. Creo que era necesario, importante, que empezáramos a tratar temas alrededor de lo que corresponden exclusivamente a los partidos políticos. Y pues justamente con este foro lo que se busca es analizar la importancia que tienen los partidos políticos en nuestra ciudad, quienes tienen como fin promover la organización y participación de la ciudadanía en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos públicos de elección popular y como organizaciones ciudadanas hacer posible el acceso a la ciudadanía, el ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que cada uno de ellos postulan. Sin embargo, para nadie de los que estamos aquí presentes es una noticia nueva que actualmente vivimos una crisis dentro del sistema de partidos, pero esta crisis no es solo exclusiva de nuestro país ni de nuestra ciudad. Es un fenómeno regional tal y como lo demuestra el informe 2018 de Latino Barómetro en el que se señala que en la región la confianza en los partidos políticos ha disminuido 11 puntos porcentuales a partir del 2014, cuando tenían 24 puntos, mientras que en el 2018 el promedio regional hoy es de 13% en la confianza. La confianza en los partidos políticos en México se encuentra marcada en un 11%, 10 puntos porcentuales por debajo de dos países de la región con mayor confianza que son Uruguay y Paraguay, ambos con 21% de confianza en sus partidos políticos. Ya en el caso específico de nuestra ciudad, según el informe de cultura cívica presentada por este instituto, se encontró que existe una poca identificación con los partidos políticos. La ciudadanía conoce la composición ideológica del sistema de partidos políticos en la Ciudad de México y asimismo tiene conciencia de su matriz ideológica. Sin embargo, existe un bajísimo nivel de identificación de la ciudadanía con los partidos políticos, no solo en términos ideológicos, sino también como instancias de interés público. Se observó que las instituciones públicas con mayor porcentaje de desconfianza en la ciudadanía son los diputados con un 87% y que se les atribuyó entre nada y poca desconfianza desde las personas entrevistadas y los siguientes son los partidos políticos con un 86% de personas entrevistadas, de los que los calificó de la misma manera como muy baja, nada o poca o totalmente desconfiados de ellos. Por tal motivo es necesario que los partidos políticos recobren la confianza en la sociedad para las democracias actuales, dado que representan marcos ideológicos. Por lo cual, la incursión de los movimientos políticos, grupos de interés, candidatos independientes respaldados por firmas, son formas que la democracia ha encontrado para verse fortalecida, de formas en las que sin excepción puedan convivir con la democracia y con el sistema de partidos políticos. El pluralismo político es la base de cualquier sistema democrático y garantiza a los ciudadanos el derecho de militar a votar por distintas opciones. Los ciudadanos tienen el derecho de opinar y participar como partidos políticos, ya que los mismos se constituyen por ciudadanos y ciudadanos de la Ciudad de México. Por eso, es por todo esto y la suma de la importancia que lleven a cabo ejercicios como los que hoy estamos teniendo en nuestra mesa, en los que no sólo sean dirigentes, representantes, militantes y simpatizantes, sino que además converjan las ideas de todos y cada uno de nosotros con la finalidad de que la sociedad en general sea quien nos dé su punto de vista para la construcción de los nuevos sistemas de partidos políticos. En este primer foro, los temas que se analizarán serán como campañas políticas, procesos internos, organización de procesos electorales, fiscalización y gastos y todo lo que convergen estos temas, en todos y cada uno de ellos, se encuentran los partidos políticos, aunque sean actos que realiza la autoridad. Siempre van los partidos políticos acompañados en todos y cada una de las etapas de los procesos electorales y creo que este Consejo Electoral siempre ha visto que no seamos única y exclusivamente los consejeros o las autoridades quienes se encuentren realizando cada una de estas etapas, sino que los partidos políticos se encuentren inmersos en todas ellas y que conozcan cada una de estas para que el acompañamiento sea total, es decir, los partidos políticos, la ciudadanía y las autoridades. Esto es lo que hace y brinda la confianza y la fortalece. Pues yo estoy, como decía, agradecida con la consejera Del Ángel por haber tenido esta iniciativa. Me parece que es una de muchas que tendrán que venir para fortalecer el sistema de partidos políticos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y pues agradezco a nuestros invitados su presencia porque eso todavía hace mucho más fuerte las ideas que se puedan arrojar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Cierra el micrófono al consejero presidente, el maestro Mario Velázquez Miranda, quien da la por inaugurado el foro. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, una institución que sin duda dentro de sus funciones se encuentra no solamente la de organizar procesos electorales sino generar y promover cultura democrática. Y justamente en ese sentido solamente quisiera agregar a lo que ya se ha expresado en esta mesa la gran oportunidad que desde la Comisión de Asociaciones Políticas de este instituto se ha propuesto en este foro donde escucharemos voces que sin duda ayudarán a quienes hoy desde las diversas asociaciones civiles buscan configurarse como partidos políticos locales. Y creo que es una gran oportunidad que se generan reflexiones sobre la naturaleza, las funciones y la trascendencia de la participación en nuestro sistema político de los partidos políticos particularmente. Sin duda que en el ejercicio del derecho constitucional de asociación, un derecho político que todas y todos los ciudadanos tenemos, tenemos la oportunidad de participar en lo público. Lamentablemente, como se ha dicho, hablar de partidos políticos en nuestro país y en Latinoamérica, sin duda no es una condición que genere confianza en la ciudadanía. Y justo en ese sentido es necesario mirar hacia esa parte que hoy como ciudadanía tenemos con una ausencia total de confianza, con una desconsideración a lo que realmente significa lo político, y en razón de ello tendremos que analizar cuáles son las particularidades o las razones por las cuales la desconfianza ronda la actividad de los partidos políticos. También será importante revisar la circunstancia de lo que hoy como derecho constitucional se establece en las candidaturas sin partido. Son una alternativa de participación política, sin duda algún elemento o alguna de las formas en las que como ciudadanas, ciudadanos podemos participar, cuál es su trascendencia y desde luego su impacto en la vida y en la conformación de partidos políticos. Y por otro lado, el principio constitucional que se establece en todas las organizaciones políticas y particularmente en la postulación de candidaturas es la paridad de género. Un principio que ha llegado para quedarse y que ha permitido particularmente en la Ciudad de México que el órgano legislativo y las concejalías se integren de manera paritaria. Ahí donde muchas, por muchos reclamos y muchas luchas de mujeres, hombres buscando la participación política ha alcanzado particularmente en la integración del actual Congreso esa posibilidad de participación paritaria en este órgano legislativo. Y muchos elementos más sin duda serán importantes y reflexiones que escucharemos en este foro la posibilidad que tendremos quienes podremos seguirlo y desde luego escuchar esas voces calificadas que hoy nos acompañan y que sin duda a ellas y a ellos les agradezco esta oportunidad de su consideración. Más aún cuando quienes en esta mesa hoy en la mesa, en la herradura de la democracia, en la herradura de la democracia como la hemos denominado, en este instituto tendremos voces desde los órganos jurisdiccionales en la representación de los magistrados, el magistrado José Luis, que nos acompaña en esta oportunidad, magistrado de la Sala Regional Ciudad de México. Le agradecemos en verdad la posibilidad de acompañarnos, de estar ahora aquí con nosotros compartiéndonos su amplia experiencia en la materia electoral. De igual manera, del órgano jurisdiccional local, la magistrada Marta, una gran amiga y desde luego una persona que nos ha acompañado institucionalmente en muchos de los trabajos que se han generado desde el Instituto Electoral y desde luego los propios que ha realizado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y qué decir de los expertos que hoy nos acompañan, quienes han dado seguimiento, estoy seguro, al trabajo de esta institución, Rafael Elizondo Gasperín, un viejo conocido, amigo de esta institución, quien sin duda mucho habrá que decir y habrá que poner mucha atención a sus reflexiones. Lo mismo de José Narváez, profesor catedrático que hoy nos acompaña y que estoy seguro desde la visión académica podrá sin duda poner en la mesa muchas de las reflexiones. De igual forma, con Rafael Morales Ramírez, la academia presente y en razón de ello esta conjunción de voces nos permitirán hacer que este foro sea un foro rico en experiencia, rico en postulados y estoy seguro todavía con mayor oportunidad de conocer sus reflexiones. Sin más, quisiera proceder a la declaración formal del trabajo, no quisiera hacerlo con mayor formalidad que el señalamiento y sin ponernos de pie, les pediría que referiría que siendo las 10.47 horas del viernes 31 de mayo de 2019, declaramos formalmente inaugurados los trabajos del foro Partidos Políticos y Democracia en la Ciudad de México. Enhorabuena por esta oportunidad de reflexión, seguramente tendremos la oportunidad de alcanzar con éxito no solamente la organización, sino los objetivos mismos de su planteamiento y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos, por dar seguimiento a algo tan importante como la valoración de nuestro sistema político en la ciudad y en nuestro país. Muchas gracias, muy buenos días.